¿Qué es la candidatura de Gisela Arellano? Las buenas conciencias de Zacatecas, como siempre, denunciaron que Gisela Arellano no tenía un modo honesto de vivir, que por eso no podía ser digna representante de Zacatecas en su congreso local y la bajaron, la bajaron de la contienda electoral. Luego la regresan y entra a competir en las boletas, al final pierde con Silvia Rubalcaba y todo esto nos lleva a la siguiente reflexión. A lo mejor Gisela Arellano no merecía ser candidata, a lo mejor no era posible que ella nos representara y que hiciera un buen papel. Lastimosamente esos no son los argumentos que se usan para negarle el registro, no son los argumentos que se usan para hacer que ella no sea nuestra representante. No, el argumento es su modo honesto de vivir. Tal vez son las razones equivocadas, las razones de estar agruyendo a su pasado, las razones de estar agruyendo a un pensamiento machista y retrógrada del siglo XVI en Zacatecas, nos hace pensar que en realidad no se ha avanzado en nada. Yo no creo que sea una lumbrera, no creo que sea la intelectual o la mejor preparada para representarnos en el congreso local. En eso podemos estar de acuerdo. En lo que no podemos estar de acuerdo es negarle la posibilidad de participar a alguien, porque según ellos no tenía un modo honesto de vivir, porque según ellos no representa los valores de los zacatecanos. Eso es, aquí y en China se llama mochería, eso es sexismo, eso es discriminación. Yo me pregunto, ¿cuántos de estos que impugnaron a Gisela Arellano habrán contratado en algún momento de su vida los servicios de una prostituta? ¿Cuántos de ellos habrán ido cuando menos a un table dance? ¿Cuántos de ellos pueden presumir realmente de un modo honesto de vivir? Pasar de senador a diputado, de diputado a senador y viceversa, una tras otra sin ganar una sola elección, creo que tampoco es un modo honesto de vivir. Y sin embargo, ahí están. Por otro lado, en el Partido Revolucionario Institucional las cosas no están tan simples como parecen. Le negaron el registro a Alfredo Barajas Romo, quien se quiso registrar en Guadalupe, pero como ya había un acuerdo, pues le dicen que no, adiós, descansa. Le niegan también el registro a Benjamín Medrano. No permiten que Jorge Álvarez Maynes sea candidato tampoco. Entonces la pregunta es, ¿de quiénes son estos señores? Estos señores, cuando voltearon bandera, Benjamín Medrano y Alfredo Barajas Romo, lo hicieron diciendo, somos hombres de palabra y somos amigos del gobernador. El grupo político del gobernador es ahora quien le cerró las puertas. Jorge Álvarez Maynes, enfrentándose con todo mundo, siempre se dijo cercano al proyecto del gobernador. Hoy parece que el gobernador los dejó de su mano, los ha dejado de cobijar y ha demostrado lo que en realidad trae. O lo que en realidad es traición con traición se paga. Ese es el comentario, amigos de Afición SAC. Gracias. Gracias.